Noticias de la Kings League Versita, presidente del equipo troncos en la Kings League, y Violeta, presidenta del equipo troncas en la Kings League, mientras seguían en directo el partido de troncas. La tensión en el aire se volvió palpable cuando la arquera de troncas se vio envuelta en una controvertida decisión arbitral que dejó a todos sin palabras. El partido, que se disputaba en un ambiente cargado de emoción y con un marcador igualado 3-3, se convirtió en el centro de atención debido a una jugada que dejó perplejos a los presidentes de ambos equipos. En un momento crítico, la arquera de troncas, en un intento de evitar que el equipo rival anotara un gol, tocó el balón con la mano fuera del área. La árbitro, tras una revisión de la jugada, tomó la controvertida decisión de mostrarle una tarjeta roja a la arquera de troncas, lo que resultó en su expulsión del partido. La sanción dejó a troncas con un jugador menos y sin una arquera titular para el resto del encuentro, lo que cambió significativamente el rumbo del partido. ¿Qué opinas? ¿Crees que están teniendo varios fallos los árbitros? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.